Hombre Géminis, en tu vida amorosa hay mucha competencia, hay muchos hombres disputando contigo, puede ser una misma mujer, sí, y por eso te sientes bastante, bastante triste y desdichado, pero, pero, fíjate, del 5 de oros te vas al sol, puede que a pesar de esa competencia, de esos hombres que compiten por un mismo amor, esa mujer elija estar contigo, el sol, el brillo, la pareja, bien por ti, Hombre Géminis, o te consigues otra pareja que realmente te gusta.